Y que, oh, júbilo y mortal, en surcos de dolores, el bien que ruina ya, el bien que ruina ya. Oh, júbilo y mortal, en surcos de dolores, el bien que ruina ya. Noticias de Arauca, la Orinoquia y toda la frontera. Desde el sur de América, nace la propuesta informativa de Suram Televisión. Una mirada orgullosa de lo que somos. Suram Noticias Arauca. Director, Álvaro Pérez García. A las 6 de la tarde, 2 minutos, les damos la bienvenida a todas las noticias de Arauca. Hoy es miércoles 13 de febrero. Tenemos en Arauca una temperatura de 38 grados centígrados y no hay posibilidad de lluvia en la frontera. Cuando termina la jornada del miércoles, todo se dispone para comenzar la información. A la Orinoquia, a Colombia y al mundo, los saludamos desde Arauca. Estos son los titulares en Suram Noticias Arauca. El viernes quedó formalizada la salida de Luis Emilio Tobar de la Cámara de Representantes. Además de hacer entrega formal de su oficina, se desactivó la unidad técnica legislativa y se rescindieron los contratos de sus asesores. Fue recapturado en territorio venezolano, Johnny Alexis Rodríguez Vergara, quien se había fugado en enero de la estación de policía de la capital de Araucana. Alias el Negro, sería responsable del asesinato del comerciante Moisés Antonio Gutiérrez. Comandante encargado del departamento policía Arauca, coronel Jimmy Javier Bedoya, informó que ese delincuente fue entregado por el cónsul de Venezuela en Colombia, Miguel Ángel Miranda, a miembros de la SIGIN y del CTI de la Fiscalía. Alias el Negro, es asindicado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico y fuente de armas de fuego. Nuevo bloqueo intermitente se presentó en la vía que comunica Tame con Arauca, en el sector entre Panamá y Puerto Jordán. La protesta contra la industria petrolera tiene como ley de motive la no vinculación de lugareños a las labores del complejo Caricare. El acceso al campo petrolero está totalmente restringido por parte de la comunidad, según le comunicaron a Suram Noticias los líderes de la protesta. Consejales y secretaria de Educación Municipal, Ana María Casellanos, visitaron hoy las sedes educativas de Matecandela y Chaparrito, donde se adelantan obras de ampliación y mejoramiento. La titular de Educación informó acerca de los 6.000 millones de pesos provenientes del desahorro del FAEB. Esos recursos de destinación específica se invierten en mejoramiento de centros educativos del municipio de Arauca. En reuniones del Ministerio del Interior con participación interinstitucional, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, diputados, así como consejales de Tame, se analizó la situación de Puerto Jordán, aunque se avanzó todavía no en luz verde en cuanto a su agregación a Tame. Según la abogada Luz Perri Córdoba, quien asiste a los jordanenses, la voluntad de sus habitantes se mantiene firme en el sentido de pertenecer a la cuna de la libertad. Cumbre Liberal se cumplirá el próximo domingo en esa ciudad, con presencia de los miembros del directorio departamental. En el ejercicio político, intervendrán los precandidatos José Alí Domínguez y Hernando Pozo Parales, únicos que han manifestado su intención de aspirar a la gobernación por el Partido Liberal. El presidente del directorio departamental, Héctor Federico Gallardo, enfatizó que el partido será muy estricto en que no haya ningún tipo de antecedente, especialmente en lo penado disciplinario. La auscultación de prolegómenos se fundará tanto en los que se candidaticen a cargos uninominales, como de quienes aspiren a corporaciones públicas por la colectividad de Roja. Ejército Nacional y Comunidad del Departamento, se solidarizaron ayer en la conmemoración del Día de la No Inclusión de los Niños en el Conflicto. Ejército Nacional destruyó artefacto explosivo que había sido oculto en una bolsa de fibra blanca, ubicada sobre un costado de la vía que conduce al corregimiento de Corocito, o municipio de Tame. El petardo habría sido instalado por guerrilleros de la Comisión Martelena Barón de la ELN. El tránsito por esa vía fue interrumpido, mientras los soldados del grupo de explosiones y demoliciones ex de Delta lo destruían de manera controlada. La inviabilidad de Mcerpa, que pregó a su gerente y la junta directiva, es culpa de la negligencia en la gestión de ellos mismos, indicaron voceros del sindicato. No se concibe que hasta ahora, cuando están de salida, detecten los verdaderos problemas de la entidad. El incremento de la nómina para pagar favores políticos, la contratación sin control ni fundamento, el desconocimiento de las estrategias propuestas por los trabajadores, han causado el hueco fiscal que todos provocaron para precipitar su liquidación y venta. A todo lo anterior se suma la corrupción. El principal flageno de que adolece la desahuciada en CERPA, afirman los directivos sindicalistas. Puntos para diagnóstico oportuno de malaria, se ubicaron en los municipios de Sarabén, Arauquita y Arauca. Mediante prescripción rápida, la unidad de salud aspira a controlar en la población migrante, repatriados y colombianos, la expansión del virus del paludismo, dijo Andrés Cuerpo referente al programa de enfermedades transmitidas por vectores. Mañana jueves 14 de febrero, el Magisterio irá a paro nacional de 24 horas, como lo había indicado la Junta de FECODE. Movilización reclama por la pésima tensión de salud, donde se sigue negando el servicio a los usuarios, demorando procedimientos a los pacientes. FECODE radicará su pleno de peticiones al Gobierno Nacional, durante la gran toma a Bogotá, marchas que se replicarán en varias ciudades del país. Entre las peticiones incluyen aspectos relacionados con el respeto a la vida y a la profesión docente, la defensa de la educación pública, entre otros. Jóvenes en Acción tiene cupos disponibles para 55.000 estudiantes en este primer semestre. El preregistro para estudiantes de instituciones de educación superior irá hasta el 15 de marzo. Prosperidad Social definió convenio con el CENA en los municipios habilitados, estableciendo tres jornadas de preregistro. Otras tres se enfocarán en las instituciones de educación superior, dentro del cronograma de jornadas para el año 2019. Susana Correa Borrero, directora general del Departamento para la Prosperidad Social, informó que en esta convocatoria también podrán participar los beneficiarios de Generación E, estudiantes matriculados en primer semestre de pregrado, en modalidad presencial en instituciones públicas para primer semestre de la vigencia 2019. En Serpa comunicó que entre las 2 y las 6 de la tarde del próximo viernes 15 de febrero, suspenderá el suministro de agua potable en toda la ciudad. En ese lapso, adelantará trabajos de mantenimiento en el tanque de distribución de la planta de tratamiento del barrio Miramar. Voceros de la empresa de servicios públicos, recomendaron a los usuarios abastecerse previamente, para las necesidades domésticas mientras dure la suspensión en el acueducto. En Suram Televisión, Sandra Milena Buitrago y Linda Chirley Guedes presentan las noticias desde Arauca. El coronel Jimmy Javier Bedoya, comandante encargado del departamento de policía Arauca, confirmó al equipo periodístico de Suram Noticias Arauca, que fue recapturado en territorio venezolano Johnny Alexis Rodríguez Vergara, quien se había fugado de la estación de policía de la capital araucana en el mes de enero, y es señalado por el asesinato del comerciante Moisés Antonio Gutiérrez. El delincuente, también conocido con el alias de El Negro, fue entregado a miembros de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía, por el cónsul de Venezuela en Colombia, Miguel Ángel Miranda, en el puente internacional José Antonio Páez. Según el coronel Bedoya Ramírez, alias El Negro, está sindicado por los delitos del homicidio agravado, concierto para delinquir, con fines de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Me permito informar, el día de ayer, 12 de febrero, nos fue entregado el señor conocido como El Negro, por intermedio del cónsul de Venezuela en Colombia, un sujeto que había sido capturado en el vecino país. Ese sujeto había sido capturado el 12 de octubre del año pasado por el asesinato del señor Moisés Antonio Gutiérrez, comerciante del municipio de Arauca, quien se encontraba recluido en las instalaciones del comando de estación y en el mes de enero se había fugado. Ese sujeto está sindicado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, con fines de homicidio, y fabricación, tráfico o porte o tenencias de arma de fuego. Ya la CIGIL lo recibió, por intermedio también con ayuda de la... El despido de ocho trabajadores de Cotrastame, contratista de la Occidental y el retiro de una grúa de los campos de Caño Limón, fue el detonante que provocó la protesta que comenzó y afecta a la industria petroverera en el departamento de Arauca. Varios trabajadores de la empresa de transporte Cotrastame entraron en cese de actividades indefinido por el retiro de personal y el aumento de la carga laboral. La eliminación de esos puestos de trabajo por Occidental de Colombia presagia que el despido se irá incrementando paulatinamente, indicaron voceros de la Unión Síndical Obrera, que desde la subdirectiva Arauca respaldan la protesta pacífica. Es un anticipo a la debacle laboral que puede presentarse en esos campos que se encuentran en jurisdicción de los municipios de Arauquita y Arauca. La multinacional Occidental pretende ordenar la reducción de gastos a sus empresas contratistas, sacrificando a los trabajadores, eliminando sus puestos de trabajo e incrementándoles la carga laboral a quienes aún permanecen vinculados laboralmente. Desde la Uso se hizo un llamado a la cordura, tanto a Occidental como a las empresas contratistas para que se busquen otros mecanismos de reducción de gastos que no afecten la estabilidad laboral de los trabajadores y el bienestar de sus familias. La protesta comenzó en el campo de Cañolimón, pero avanzada la mañana también afectó al complejo de Caricare. Y de no encontrar mejores alternativas, no se descarta un cese de actividades total en los campos de exploración. Las comunidades también impidieron el ingreso al campo Caricare, en cercanías a Panamá de Arauca, y bloquearon de forma intermitente el paso por la carretera Araucatame. La empresa municipal de servicios públicos de Arauca comunicó que entre las 2 y las 6 de la tarde del próximo viernes 15 de febrero se suspenderá el suministro de agua potable en toda la ciudad capital. Encerpa comunicó que la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento en el tanque de distribución de la planta de tratamiento del barrio Miramar hace necesario el corte del servicio. Estas operaciones se encuentran dentro del cronograma de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable, proceso que requiere realizarse dos veces al año. Unidades militares hallaron un artefacto explosivo que guerrilleros habían colocado en un sector de la vía que conduce al corregimiento de Corocito, desde el municipio de Tame. El grupo de explosiones y demoliciones del Ejército Nacional destruyó controladamente el petardo que estaba dentro de una bolsa de fibra plástica con 3 kilogramos de explosivo gelatinoso. Una vez efectuados los protocolos de seguridad, los soldados interrumpieron temporalmente el paso para preservar la integridad de los viajeros que transitaban por el lugar. El objetivo del terrorismo era atentar contra la vida de la comunidad y los comandos que se desplazan por ese lugar. Los militares realizaron otra verificación en el sector para establecer que no hubiese otros elementos bélicos que pudieran poner en riesgo a la población civil y a las propias tropas para normalizar el tránsito vehicular. Hasta el próximo 15 de marzo, el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social realizará la primera jornada de preregistro del año con el fin de vincular a estudiantes de 25 instituciones de educación superior en este primer semestre. Serán seis jornadas de preregistro, tres que se adelantarán mediante un convenio con el SENA, con sus respectivos talleres de participantes y tres más con las propias instituciones de educación superior que serán convocadas por prosperidad social en los municipios habilitados. Susana Correa Borrero, directora general del Departamento para la Prosperidad Social, informó que atendiendo a la instrucción del presidente Iván Duque, se enfocará la meta del cuatrienio establecida para vincular a 500.000 nuevos participantes. Para el 2019 se tiene como meta la vinculación de 100.000 nuevos beneficiarios al programa Jóvenes en Acción, de los cuales espera sumar en el primer semestre 55.000 nuevos ingresos y 45.000 cupos nuevos para el segundo semestre. En esta convocatoria también podrán participar los beneficiarios de generación E, estudiantes matriculados en primer semestre de pregrado en modalidad presencial en instituciones públicas para el primer semestre de la vigencia 2019. Los requisitos establecidos son tener entre 16 y 24 años, ser estudiante de instituciones de educación superior públicas, aparecer en los listados oficiales de Red Unidos Indígenas, adoptabilidad del bienestar familiar o CISBEN, para técnicos profesionales hasta los dos primeros periodos académicos matriculados, tecnólogos hasta los tres primeros periodos académicos matriculados, profesional universitario hasta los cuatro primeros periodos académicos, ciclos propedéuticos hasta los dos primeros periodos académicos matriculados del nivel técnico. En lo inherente a la generación E se exige estar matriculados en primer semestre de pregrado en modalidad presencial en establecimientos públicos, participantes del componente de gratuidad para ese nicho poblacional y no haber estado adscrito al programa previamente. Al momento de su preregistro, los jóvenes deben tener copia en medio digital de su documento de identidad, suministrar correo electrónico y número de celular. Los jóvenes que completen su preregistro, cumplan con los requisitos y compromisos y pasen a la etapa de registro, recibirán su primer incentivo en junio del 2019. Volverá Surán Noticias Arauca. Estamos trabajando para mantenerlos informados. En un momento, volverá Surán Noticias Arauca. Estamos... La riqueza paisajística de Arauca. Los cantos de baquería. Yo soy el que me paseo de la manga al paradero, que a escucharle los forrios al caballo cabrester. Los retos del llanero auténtico. Los cambios que trae el desarrollo. El coleo, deporte autóctono. Y el joropo, nuestro inconfundible folclor. Hacen del inmenso llano, una policromía de Dios. Desde el sur de América, Surán Televisión. Es una mirada orgullosa de lo que somos. En el llano, la flora es exuberante. La fauna es diversa y las fuentes hídricas aparecen a tu ciblén. Esta es la inmensa llanura. Una fuente inagotable de oxígeno, de producción agrícola y pecuaria. Donde las sabanas inconmensurables, los esteros y morichales, crean un paisaje único. Su cultura es infinita, en la que sobresale el joropo, con sus aires atávicos, que enamoran a propios y extraños. Desde el sur de América, Surán Televisión. Es una mirada orgullosa de lo que somos. Al día, con Álvaro Pérez García. Análisis, concepto claro y libre opinión. Buenas tardes, noches. Como siempre, en este segmento de noticias Surán-Arauca, tenemos un personaje para ponerlos al día sobre diferentes aspectos de la vida, esta vez en la capital araucana, aunque nuestro enfoque es para todo el departamento, para toda la frontera, para toda la Orinoquia. Nuestra invitada hoy es la secretaria de gobierno municipal de Arauca, la doctora María Lourdes Castellanos. Doctora Lourdes, bienvenida a Noticias 100.3, es un placer tenerla en nuestro set para hablar de la capital de Arauca. Muchas gracias, un saludo muy especial a toda la audiencia de este Noticiero 100.3. Quiero agradecer a Álvaro esta invitación para poder compartir con ustedes los hechos que nos suceden aquí en nuestro municipio de Arauca. Bueno, Arauca es por idiosincrasia llanera desorganizada en el aspecto del espacio público. Usted ha iniciado una campaña envolvente para recuperar, porque aquí hay quejas, variopintas, pero no cultura ciudadana para respetarlo. ¿Cómo va esa campaña? ¿Ha avanzado, se ha recuperado el espacio público en la capital? Sí. Lo que usted dice es muy cierto, Álvaro. Aquí nos falta la cultura ciudadana. Usted sabe que desde el 29 de julio del 2016 entra en vigencia la ley 1801, que es el Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Y en uno de sus artículos habla específicamente sobre el espacio público, los deberes, derechos que tenemos como ciudadanos para respetar ese espacio público. De ahí que hemos realizado campañas. Desde hace varias semanas hemos impreso ese artículo en sus numerales 3 y 12, donde habla de la prohibición de ocupar ese espacio público. Hemos hecho esa campaña de socialización para que sepan que realmente debemos respetar esos espacios, como se dice en el ardor popular, los andenes para los peatones. Nos ha ido bien, hay momentos en que tenemos un poco de reacciones no muy positivas referente a estas personas, pero en la mayoría hemos encontrado aceptación y han recogido aquellos elementos que están obstaculizando el espacio público y lo establece el plan básico de ordenamiento territorial en el caso del uso del suelo de estos establecimientos comerciales. Se dice muy clarito también el código que los establecimientos comerciales de cualquier índole funcionan de puertas hacia adentro. Entonces hemos recuperado espacio y vamos a seguir en la tarea con el apoyo de la ciudadanía, que yo los invito a que nos pongamos en el puesto del peatón. Cuando vamos transitando por los andenes y encontramos los obstáculos, pues nos tenemos que bajar a la vía y muchas veces eso puede ocasionar accidentes. Doctora Lourdes, recién estaban ustedes acomodándose y recuperando espacio cuando se presenta una batahola que nadie esperaba, la migración venezolana. Y si estaban sacando vendedores ambulantes del parque o de los parques, estos se atosigaron de venezolanos y las zonas residenciales con vendedores de baratijas, el centro de la ciudad con vendedores ambulantes, es decir, rompieron el esquema que usted había programado. ¿Cómo hacer con los venezolanos que están por todas partes, que desorganizan lo que ustedes venían organizando? Bueno, realmente, como lo he dicho en todos los espacios, me acojo a las palabras de la primer visita que hizo el canciller aquí al municipio de Arauca cuando nos dice no estábamos preparados para esta situación. Y efectivamente, ni a nivel nacional ni nosotros estábamos realmente en la capacidad de recibir esta cantidad de migrantes venezolanos. Y por eso se nos ha... hubo un momento en que se nos puso un poco difícil la recuperación, el caso específico del parque Simón Bolívar. Pero creo que la comunidad se ha dado cuenta que poco a poco lo hemos ido recuperando. Tenemos que seguir haciendo este trabajo porque ya teníamos vendedores que aseguraban estos elementos que ellos trataban para subsistir en los postes que había en el parque central. Entonces, estamos haciendo campañas. Nos hemos reunido con cooperantes internacionales que son las personas que tienen un poco más de experiencia en los temas de migrantes y son ellos que nos están apoyando en este momento, además de construir una ruta de atención que la estamos haciendo con estas diferentes organizaciones internacionales. También la atención de estos venezolanos en que los de acogida, los retornados colombianos y esto ha sido un tema que estamos evolucionando día a día y hemos articulado estas acciones con el Grupo Especial Migratorio donde convergen todas las entidades que tienen que ver en el tema de migración. Está la fuerza pública, bienestar familiar, la DIAN y el bienestar familiar porque entienda que también encontramos dentro de esta migración mucha familia con niños que a veces se les vulneran sus derechos. Funcionar todas esas entidades que acabo de mencionar en el GEM o Grupo Especial Migratorio yo creo que fue el mejor acierto para poder atender de manera transversal a esa población. Comienzan, por ejemplo, porque me consta en una reunión que convocó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU que el municipio de Arauca está dando una pela en establecer comedores populares para atender diariamente por lo menos mil personas, entre niños, entre ancianos y adultos con la alimentación gratuita. ¿Ustedes estaban también preparados para asumir? Porque si estaban con el programa de alimentación escolar generándose un problema ahora esto se sobredimensiona porque ya no son solamente los estudiantes también tienen que ser los migrantes. ¿Estaban listos? Cuando yo llegué a la Secretaría de Gobierno hicimos articulación con estas organizaciones internacionales el PMA, que es el Plan Mundial de Alimentos, tiene unos cooperantes unos cooperantes que le ayudan a ellos en su red de trabajo en este caso son Apoyar, una ONG araucana, Pastoral Social, la Cruz Roja Colombiana ellos realmente consiguen esos sitios donde pueden entregar esos alimentos servidos a población venezolana que está a veces transitando días aquí en Arauca porque tenemos una constante es que hay muchos que solamente vienen y van todos los días pero usted sabe que las normas migratorias establecieron que estas personas tuvieran por ejemplo un permiso especial de permanencia, un registro de su migración pero el Plan Mundial de Alimentos ha organizado sus estrategias para poder atender estos migrantes venezolanos que han ingresado aquí al municipio de Arauca ellos hacen también su aporte con unos bonos para mercado pero toda esa población realmente la caracterizan ellos con sus cooperantes con sus aliados estratégicos que son los que mencioné anteriormente dos puntos, doctora Lourdes, que si bien no son exclusivamente de su resorte puede estar enterada de la situación una, el director de Migración Colombia ha dicho que por directrices del gobierno se hizo una investigación y se detectaron dos mil, tres mil permisos de fronterizos de legalización aquí de venezolanos, la tarjeta de migración y que van a ser anulados porque se encuentran no dentro de población migrante vulnerable sino de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Arauca se han detectado por este punto de la frontera han ingresado gente del estado venezolano, funcionarios del estado venezolano bueno, esa es una tarea que quedó pendiente con la visita del señor presidente el día 11 de octubre en el cual se solicitó pues que tuviésemos algún conocimiento de ese número de migrantes que habían entrado y que tenían su tarjeta migratoria actualizada y se hizo Migración Colombia el compromiso era hacer una revisión de esas tarjetas de esos registros que tenían los venezolanos que se podía acceder a través de la página web de Migración Colombia y encontraron que sí, hay algunas inconsistencias en estos registros y muchas de ellas fueron anuladas y temas tratados en el grupo especial migratorio también se dice que aquellos venezolanos aquellos migrantes que se encuentren cometiendo algún hecho fuera de lo legal pues están en la obligación de anularles esa tarjeta migratoria pero realmente no tengo conocimiento si hay algunas personas allegadas al gobierno de Venezuela que por Arauca se les haya anulado esta tarjeta migratoria por eso se ha énfasis no es su competencia pero puede ser de su conocimiento como también sucede lo mismo en el caso de unos fugados de la estación de policía está dentro de esos Alexis, Johnny Alexis, Arias el Negro y afortunadamente con colaboración de las autoridades venezolanas se logró recapturar hoy tenía conocimiento de esta cooperación se han mejorado las relaciones a pesar de los movimientos estratégicos de tropa la autoridad civil como que no ha perdido el tiempo y está colaborando con la Araucana para perseguir a criminales sí, tenemos conocimiento de eso pero entiendan que son materias de investigación son temas que podemos decir de reserva para que no se dañe el resultado pero sí existe una cooperación de las autoridades del vecino país cosa que nos alegramos ahora sí, concentrémonos en los asuntos propios de la capital espacio público, plan básico de ordenamiento territorial he escuchado muchas quejas en varios sectores como en esos residenciales donde se montó o se montaron varias zonas rosas en la ciudad capital le han llegado muchas quejas ha habido intervención incluso mediante sentencia del tribunal administrativo conminando a esta gente a que o se aconducta o se le cierra el negocio hay casos como los aledaños a la alcaldía otros en la comuna 3 barrio Paraíso donde el volumen y los problemas que se presentan en los establecimientos nocturnos ya son insoportables porque afectan a la comunidad que reside en el sector cómo está tratando de actuar la secretaría a su cargo porque esto sí es de su directa competencia para ir paralelamente con lo que falle el tribunal administrativo con lo que decida la secretaría y con lo que pide la ciudadanía que se divide en dos partes los dueños de establecimientos que quieren mantenerse y los residentes que quieren sacar estos negocios de la zona Sí, para nadie es un secreto las acciones que estamos realizando desde la secretaría de gobierno con la recuperación del espacio público como usted lo decía Álvaro existe una acción popular de los vecinos de esta área de la llamada zona rosa en la cual había que recuperar el espacio público y los niveles de sonido que están estos negocios teniendo en la ejecución de esa labor comercial hemos realizado reuniones con ellos para pues seguirlos invitando a cumplir con esta norma eso está establecido en el código de policía nosotros estábamos acostumbrados que anteriormente antes de que entrara en vigencia el código de policía y convivencia ciudadana pues se podían otorgar permisos para hacer X o Y actividad pero tenemos un plan básico de obtenimiento territorial donde está establecido el uso del suelo y se están haciendo los controles verificando que efectivamente esos negocios deben de cumplir primero con lo que establece la reglamentación en materia comercial desde la competencia de la Cámara de Comercio y cuando ellos van a solicitar su registro mercantil la Cámara de Comercio hace ese cruce de información con la administración municipal para saber ese uso del suelo y si pueden o no funcionar en el caso del Paraíso ya se hizo el cierre de uno de esos establecimientos están incumpliendo el horario cada uno de esos establecimientos comerciales donde se consume licor saben cuáles son esos horarios de atención entonces debemos respetar el vivir debemos de tener por eso se llama código de policía y convivencia ciudadana debemos aprender a convivir y entonces estamos haciendo los controles con la revisión del sonómetro para los niveles de sonido y si no pues tendrán que insonorizar estos estos establecimientos pero debemos cumplir la normatividad no es un capricho está establecido en una ley de la república que debemos acatar y cumplir bueno pues ojalá en eso le rinda doctora Lourdes porque hay malestar en dos corrientes los comerciantes y los residentes usted ha hecho mucha mención a la policía código de policía y convivencia participación de la policía en X o en Y actividad de su secretaría me voy a enfocar a un punto que es Vox Populi en el reclamo de la comunidad araucana la estación de policía infraestructura obsoleta en torno que prácticamente son trampas humanas para quien se atreve a caminar por uno de los andenes incluso a las tapas de los ductos del cantarillado están allí y dejan expuesta a un peatón a una persona que los camine y prácticamente es ya un estorbo para el desarrollo de la ciudad porque por asegurarse a raíz de las situaciones de orden público entonces bloquean después de las seis de la tarde y se les olvida desbloquear a las cinco de la mañana y llegan las seis las siete y no han desbloqueado vías centrales que obligan a quien se movilice en un vehículo a dar unas vueltas a pasear el centro de la ciudad hasta encontrar una salida ¿qué hacer con la estación de policía? decían que el hacinamiento de la cárcel provocó también de contera hacinamiento en la estación que estaba para tener allí en tránsito máximo 20, 30 personas privadas de la libertad pero allí nos dejaron casi todo preso o todo detenido que no puede recibirse todavía en la cárcel porque no ha sido penalizado no ha sido juzgado ¿qué hacer con la estación de policía? ¿hay pedidos de o proyectos de algún sector para construir algo en otro lado o mejorar las instalaciones en ese sector? desde los recursos del fondo de seguridad ha solicitado el comando de policía y en especial la estación de policía una adecuación de estas instalaciones eso tiene razón son unas instalaciones que llevan cualquier cantidad de tiempo y estamos en el proceso de llevar al comité de seguridad que es donde se aprueban estos recursos del fondo de seguridad y algunos destinar algunos recursos para poder hacer un mejoramiento de la estación en el tema de cerrar las vías por problemas de orden público sin embargo ellos saben y tienen conocimiento de que hay una instrucción o un acto administrativo en el cual se prohíbe el cerramiento de estas vías ellos aducen las alteraciones de orden público por las cuales hemos atravesado últimamente y hacen el cierre pero si los voy a invitar a que si estén atentos a levantar esos obstáculos que ponen de cerramiento en la vía sobre todo ahí en la carrera 20 y en la carrera 19 y estar más atentos a hacer esos servicios de vigilancia les he solicitado inclusive al ejército que también apoye en el tema de seguridad de la estación pero si hay la posibilidad de que desde el fondo de seguridad se inviertan unos recursos para poder mejorar un poco las condiciones de la estación de policía desde donde se nos brinda y se organizan todas las acciones de seguridad en pro del municipio de Aragua fondo de seguridad un nombre que antes que salida de los problemas se convierte en problema per se escuché al saliente comandante de la policía que aquí esas estrategias que se han discutido cámara de comercio la secretaría de gobierno municipal el gobierno en todo con todos sus componentes habían decidido establecer unas cámaras de vigilancia para contrarrestar los hurtos los robos a establecimientos comerciales e incluso el establecimiento de botones de pánico el botón de pánico es desrescible no ha pasado de la etapa de prueba pero decían al poner en funcionamiento las cámaras se necesitaba un centro de recepción y la única salida que le escuché al saliente coronel Buitrago era que debería construirse un nuevo centro en el comando de la policía uno neófito en estos asuntos de seguridad piensa si ha habido una inversión para un centro de inteligencia y teniendo tanto espacio sin ocupar el comando de la actual infraestructura del comando departamental de policía no podría adaptarse para montar en una de estas ocasiones el centro de cómputo antes que invertir en en un en un edificio en una construcción lo que se lo que se podría invertir en seguridad a través de cámaras y otros elementos es una propuesta que se maneja el fondo de seguridad del municipio de Arauca y se maneja el fondo de seguridad del departamento de Arauca en alguna solicitud del comandante de policía saliente solicitó mejorar ese centro de mando que está en este momento porque hay alrededor de 40 y algo de cámaras que en este momento están funcionando y de las cuales nosotros como municipio de Arauca nos comprometimos este mantenimiento pero él ha solicitado y eso ya es competencia del comité departamental del fondo de seguridad la consecución de estos recursos entiéndase que es que el comité de seguridad son las fuerzas públicas está la policía el ejército la armada está la fiscalía está la secretaría de gobierno el alcalde en este caso que nos tiene que direccionar este comité nos tiene que dirigir este comité pero eso es en pro de que este manejo de las cámaras desde este centro de cómputo que se pueda ampliar y que se dote de una tecnología bastante eficiente pues nos permita llegar en esos sitios en los cuales a veces la inseguridad es muy alta nos decían desde el ministerio del interior que es el que rige el fondo de seguridad y donde nos indican estas inversiones que para este año podríamos tener en cuenta esas inversiones en mejorar esa tecnología en esos recursos de seguridad por eso desde la administración municipal por ejemplo a la policía vamos a ver cómo le damos unos o se le otorga unos radios de mejor capacidad para que tengamos nosotros una respuesta oportuna interesante su explicación pero yo creería que se necesita menos cemento y más acción hay una inversión importante en estos centros de inteligencia donde perfectamente cabría el centro de todas las cámaras de la ciudad un tema de despedida doctora Lourdes la modernización administrativa que propuso el alcalde le va a quitar algunos programas importantes y es su fuerte lo social a la secretaría del gobierno le duele o cree que sigue siendo la misma dependencia importante dentro del esquema administrativo municipal o cual deseara que se quedara dentro de la égida de la secretaría la secretaría de gobierno sigue siendo importante en todos los temas de la administración municipal y es importante desligar estos proyectos sociales el tema social por eso fue muy importante y valer esta armonización de crear una secretaría de inclusión social donde se dedique a estos programas sociales porque entienda que la secretaría de gobierno tiene que manejar todo el tema de seguridad con vivencia ciudadana el tema de aplicación del código de policía de inspección de policía de comisaría de familia que son las atenciones a toda la población entonces es muy importante y valer de la secretaría de gobierno y desde mi perspectiva personal estaré atenta siempre a atender todas las inquietudes de la comunidad y a recibir las instrucciones de parte de nuestro señor alcalde que está trabajando en pro de entregar un municipio ordenado y con buena perspectiva de seguridad hasta que podamos nosotros ejercer esto con la ayuda de Dios y este año se va a poner de moda como secretaria porque es año electoral y seguramente la coordinación de la jornada eleccionaria de octubre la va a tener muy ocupada y en mucha actividad doctora Lourdes muy amable por estar aquí en noticias Surán Narauca muchas gracias felicitarlos por este noticiero muy amable siempre estaré atenta para conversar con ustedes aquí siempre habrá un invitado para ponerlos al día de los asuntos que le importan a la teleaudiencia de la frontera la riqueza paisajística de Arauca los cantos de vaquería yo soy el que me paseo de la manga al paradero que escucha de los forrios al caballo cabrester los retos del llanero auténtico los cambios que trae el desarrollo el coleo deporte autóctono y el joropo nuestro inconfundible folclor hacen del inmenso llano una policromía de Dios desde el sur de América su gran televisión es una mirada orgullosa de lo que somos en el llano la flora es exuberante la fauna es diversa y las fuentes hídricas aparecen a Tutiplén esta es la inmensa llanura una fuente inagotable de oxígeno de producción agrícola y pecuaria donde las sabanas inconmensurables los esteros y morichales crean un paisaje único su cultura es infinita en la que sobresale el joropo con sus aires atávicos que enamoran a propios y extraños desde el sur de América su gran televisión es una mirada orgullosa de lo que somos de los ciudadanos la titular de la Secretaría de Educación de la capital Ana María Castellanos dijo que se están realizando importantes inversiones en las diferentes sedes educativas de la ciudad de Arauca 8400 estudiantes se favorecerán con el programa de alimentación escolar este año cubriéndose a la población escolar de toda la ciudad capital Castellanos Rodríguez especificó que las sedes de la institución educativa Santa Teresita serán acogidas por el PAE en su totalidad al igual que las adscritas a la escuela normal superior María Inmaculada también estarán convicadas la institución Gustavo Villa Díaz y todas las sedes del Simón Bolívar la cual va a atender todas las sedes urbanas de nuestro municipio la ejecución empezó aproximadamente hace 8 días entonces pues ya estamos en completa normalidad atendiendo todos los beneficiarios del programa de alimentación escolar tiene una proyección de 145 días calendario escolar esto quiere decir que la alimentación en el municipio va a estar cubierta completamente durante la vigencia para este año 2019 aproximadamente son 8400 estudiantes en alimentación escolar tenemos todas las sedes tenemos todas las sedes de Santa Teresita Calda Simón Bolívar de la normal excepto Flor de Millano que Flor de Millano pues es una sede que está en jornada única y la atiende la gobernación pero atendemos Gustavo Villa todas las sedes de la zona urbana del municipio están siendo atendidas con alimentación la Secretaría de Educación de la Capital aseveró que esta semana se adjudicó el contrato para el transporte escolar que cubrirá especialmente las zonas rurales sin olvidarse de los establecimientos educativos de la periferia bueno el transporte escolar ha sido adjudicado también esta semana veníamos con unos días del contrato anterior que nos permitió pues surtir toda la parte contractual y ya tenemos firmado el contrato también para el 2019 igualmente 145 días calendarios que nos permiten que nuestros estudiantes tengan cubierto el transporte escolar durante todo el año sobre otras inversiones en infraestructura educativa la Secretaría Ana María Castellanos dijo que ya están los recursos asignados en los respectivos rubros para acometer obras de encerramiento sistema de agua potable baterías sanitarias y otros frente que propiciarán bienestar a la comunidad escolar de los establecimientos educativos ubicados en Feliciano Nubes A y el internado de San Cayetano en la vereda Chaparrito entre otros tenemos en este momento un proceso adjudicado y otro que está próximo a adjudicar en el cual se van a atender varias sedes del municipio entre ellas está la sede del Santander Bachillerato que se le va a hacer una inversión pues bastante grande para mejorar toda la infraestructura del colegio Santander Bachillerato tenemos el Divino Niño tenemos la sede Fundadores Caldas Gabriela Mistral Libertadores de la zona rural tenemos el internado San Cayetano que queda en la vereda Bogotá allí vamos a hacer un cerramiento a la escuela tenemos la sede Nubes A que se va a construir también cerramiento y unas aulas que ellos nos pidieron en cuanto a las necesidades de esta escuela tenemos también la sede Feliciano en la zona rural que también se le van a hacer unas mejoras en cuanto a baterías sanitarias unos pozos sépticos que están allí pues representando cierto riesgo para nuestra comunidad estudiantil entonces pues ya con el favor de Dios más o menos en unos 15-20 días estamos arrancando con estos dos contratos que van a permitir mejorar pues los ambientes académicos de nuestros estudiantes tanto en la zona urbana como en la zona rural y la biblioteca del municipio de Arauca va a ser remodelada Adriana Rodríguez Cuenza nos tiene más información al respecto muy buenas tardes amigos televidentes de Suram Noticias a partir de hoy se suspende el servicio de la biblioteca municipal de Arauca Raúl Loyo Rojas debido al mantenimiento y adecuación que se está efectuando en la planta física así lo ha manifestado la bibliotecóloga Nelly Mariana Torres Borja quien le dijo a Suram Noticias acerca de estas adecuaciones Buenas tardes para la comunidad araucana como habíamos dicho en días anteriores la biblioteca pues iba a ser intervenida para hacer mejoramiento y adecuación de las instalaciones pues ya a partir de ayer 12 de febrero pues empezaron a trabajar ya las personas del contrato donde pues se cerró los servicios para la comunidad desde el 12 de febrero hasta mediados del mes de abril del año en curso esto es una fecha pues tentativa a la del para abrir las instalaciones que es lo que nosotros queremos nosotros queremos es que nuestros niños nuestros usuarios la comunidad pues tengan un espacio pues mejor con buenas bien adecuado con buen ventilación y sus todas sus partes bien organizadas eso es lo que queremos o lo que quiere el gobierno de municipal dada la importancia de los sucesos en la biblioteca municipal Raúl Loyo Rojas la funcionaria del orden municipal indicó cada una de las dotaciones que ha implementado el ministerio de cultura en esta zona de frontera en el ministerio de cultura nosotros acabamos de recibir unas dotaciones por parte del ministerio donde tenemos libros de la primera infancia libros informativos y libros para los invidentes para las personas con discapacidad visual de la misma manera Nelly Mariana Torres Borja en su calidad de bibliotecóloga del orden municipal hizo un llamado a las niñas los niños y los jóvenes para que se apropien de el vive digital de este municipio y de cada una de las bibliotecas instaladas en las instituciones educativas del municipio de Arauca bueno pues el llamado que se le está haciendo pues a la comunidad estudiantil a los usuarios que pueden utilizar los espacios de vive digital y luego pues también pueden utilizar sus bibliotecas escolares porque los libros se encuentran también en las bibliotecas escolares es importante que ellos también retomen esa nota que vayan a las bibliotecas escolares esta es la información que se genera desde el orden educativo en Suran Noticias Adriana Rodríguez Coenza hola hola un besito para todos hoy ¿cómo es tu relación de pareja? la mayoría de parejas que vienen a mi consulta tienen profundos problemas por ejemplo no saben cómo crear el nosotros son individuales no logran avanzar en su relación de pareja porque están empeñadas en ganar la batalla por el reconocimiento el dominio y el control de cada cual y de cada quien es decir crear ese nosotros que debe constituir una pareja se ve en la sociedad como que si fueran personas una por allá la otra por acá cada cual buscan su media naranja y terminan sin poder formar la naranja completa porque cada uno es separado por su lado ¿qué requiere la pareja actual en estos momentos? ¿qué requiere? hay una necesidad urgente de que formemos seres humanos completos mujeres con su parte masculina ¡ah! ¿cómo es eso? o funcionando con toda la capacidad y hombres con su parte femenina muy desarrollada ¿cómo así? queremos necesitamos mujeres capaces de vivir solas de resolver sus problemas defender su dinero mujeres con preparación profesional completas pero sin perder la parte femenina o sea su dulzura su ternura y su vulnerabilidad a la par a la par necesitamos hombres fuertes activos proveedores que manejen ese mundo de dinero de la competencia pero sin perder su lado femenino ¿cuál es el lado femenino? aprender a dar afecto a dar ternura a aceptar los afectos que necesita dar a su pareja la relación de pareja hombre-mujer ha ido evolucionando tanto y cambiando como todo ser vivo la pareja es un ente diferente a las dos partes que la conforman crece cambia pasando por etapas y mirando alrededor se van a encontrar con muchas parejas que necesitan necesitan ser escuchados queremos mujeres allá afuera que no sean de la casa las lavadoras las planchadoras las cocineras que se estudien que se capaciten y sean una parte masculina que ellas mismas controlen su rol de madre y esposa ¿estamos entendiendo? entonces amigas y amigos parejas por favor no dejen de ser dulces no dejen de ser tiernas mujeres hombres no dejen de ser esa capacidad que Dios les dio a ustedes de ser la cabeza pero sin perder el empuje de amar y de dar a ese ser amado todos los días amor te amo mujer chao los dejo en otra ocasión 6 de la tarde 59 minutos concluye aquí nuestra misión de noticias para Surán desde Arauca los esperamos mañana recuerden las citas a las 6 de la tarde de lunes a jueves y el viernes a las 7 de la noche desde el sur de América presentamos las noticias de Arauca la Orinoquia y toda la frontera Surán Noticias Arauca la propuesta informativa de Surán Televisión una mirada orgullosa de lo que somos director Álvaro Pérez García que source a los